En esta ocasión les traigo a las candidatas al Mid-World Perú 2021. Recordemos que Perú tiene dos coronas ganadas en este concurso, una en 1967 con Madeleine Hardstock Bell y en el 2004 con María Julia Mantilla. ¡Hola! Mi nombre es María Claudia Gertzi Núñez, soy Mid-World Chincha 2021 y el día de hoy voy a contarles un poco más acerca de mí. Tengo 23 años, estudio Ciencias de la Comunicación, Inglés y Actuación. Además, trabajo en un restaurante. En mis tiempos libres me encanta leer, pasar tiempo con mi familia, amigos y amigas. Una de mis mayores metas es llegar a crear una fundación que ayuda a las personas de bajos recursos que padecen epilepsia. Y para finalizar, quiero decirles que sigan adelante con todas sus metas y proyectos. Sé que no estamos pasando por un buen momento, pero con esfuerzo y sacrificio todo es posible. ¡Hola a todos! Mi nombre es Almendra Castillo Bryan, Miss World Callao. Hace tres años, soy Make-Up Artist y Administradora de Negocios Internacionales. Años atrás, tuve la oportunidad de enseñar a niños y adolescentes. Esto me llevó a descubrir mi vocación de servicio. Considero que no hay nada más hermoso que poder compartir nuestros conocimientos y enseñanzas. Y que ellos aprendan, disfruten del proceso y sobre todo poder generar un cambio en cada uno de ellos. Busco no solo empoderar a la mujer, sino el bien común de la sociedad. Por un mundo que no distingue de colores ni de razas. Y que juntas podamos alzar la voz y seamos una. Por la libertad e igualdad. Me encanta mi país y me encanta mi K.O. Y no puedo ser más orgullosa de ser capaz de representar a Miss World Perú. Hola, mi nombre es Valerimelo y represento a la Ciudad Blanca Arequipa. Trabajo en una clínica de ginecología y obstetricia desde que tengo memoria. Es el negocio familiar. Ver a mis papás luchar por este sueño me ha enseñado el valor de trabajar duro en servicio de los demás. Con este legado nace el propósito de mi vida. Empoderar a las mujeres y promover su salud integral. Es por eso que me tienen participando en el Miss World Perú 2021. El arte y el deporte me han acompañado desde que nací. Me enseñaron a ser sensible, perseverante, disciplinada y empática. Creo en su poder. Es por ello que actualmente trabajo en un proyecto propio llamado Como Jugando. Yo en beaucoup parlez, amo hablar. Aprendí francés e inglés en el colegio. Soy voluntaria en un albergue de perritos. Me licencié como administradora de negocios. Amo viajar y conocer nuevas culturas. Es así como nace mi blog de viajes. Y si quieres conocerme más, te invito a visitarlo. Chao, chao. Hola, hola. Yo soy Taria Francesca Burgas Sánchez. Tengo 19 años de edad y soy natural de la provincia constitucional del Callao. Pero radico en la ciudad de Genova, Italia, desde que tengo tres años. Pues mis padres tomaron la decisión de emigrar a este fabuloso país en busca de un mejor futuro. Soy diplomada como técnico en el sector turístico y actualmente estoy cursando estudios superiores en el sector de administración de empresas en la Universidad de Genova, Italia. En mi tiempo libre me gusta escuchar música, hacer deporte, pero sobre todo también ver películas e informarme. Me gustaría hacer la próxima Miss World para representar el empoderamiento y la fuerza de nosotras las mujeres peruanas. Pero sobre todo también por las obras sociales que podría realizar, ayudando a niños y a personas más vulnerables y necesitadas. Hola a todos, soy Michelle Petero Campo, tengo 21 años y me considero un amante de la naturaleza y de los animales. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de negocios internacionales y tengo el orgullo de representar a mi bella región de Lambayeque. Me gustaría ser la próxima Miss World Perú porque quiero seguir promocionando la cultura, riqueza y gran potencial que tiene nuestro país. Además de llegar a ser una inspiración para todas las mujeres peruanas, representando nuestra belleza e inteligencia. Y quiero seguir apoyando a toda la población vulnerable, ese es mi sueño y voy a seguir luchando para conseguirlo. ¡Soy Andrea Parra, tengo 26 años, soy economista de profesión y represento orgullosamente a la tierra con el mejor café del mundo! ¡Segua Centro! Un lugar con una venta de culturas, canchánicas, afroamericanas y descendientes italianos. Y hace de este un lugar único y acogedor, Selva Central. Soy Katherine Valencia Enríquez, Miss World Perú Puno 2021. Tengo 23 años, estudio la carrera profesional de medicina humana. Me siento muy orgullosa de representar a mi querido Puno, ciudad de plata, cuna del imperio incaico y capital del folclor. Quiero enviar un saludo y agradecer a todas aquellas personas que me apoyaron, principalmente por el problema que vivimos en la actualidad que nos afecta a todos. A nuestras familias, a nuestros amigos y por supuesto a las personas a las que queremos ayudar. Por lo tanto, debemos tomarnos el tiempo para cuidarnos y ofrecer nuestro apoyo y solidaridad. Soy Fabiola Aguilar, tengo 22 años y le presento con todo mi corazón a la región que me vio crecer, Lima Norte. Actualmente, soy estudiante de tripulación de cabina e idiomas y modelo profesional desde los 14 años. Gracias a ello, he podido conocer un montón de lugares y vivir experiencias inolvidables. El poder trabajar como modelo me ha permitido poder pagarme mis estudios, como también viajar a la extranjera a desfilar y representar a mi querido país en un certamen internacional en China. Me considero una persona llena de retos y amante del arte y el deporte. En mis ratos libres, adoro cantar. Pienso que la sociedad prospera cuando ayudamos a los demás. Actualmente, soy una de las embajadoras de Fundación Calma y cuento con mi propia ONG Juntos por el Perú. Y en ambas organizaciones buscamos llevar ayuda a las zonas más vulnerables del país. A través de esto, quisiera contribuir a promover iniciativas y ser un cambio de ente positivo. ¿Y qué mejor hacerlo? A través de esta plataforma que es el MidWorld. ¡Suscríbete al canal!